Comenzamos Homefront, juegazo. Una de las cosas que tiene interesante es, por ejemplo, que si yo, un compañero se me cruza, no pasa nada. En Call of Duty, por ejemplo, se pierde todo el progreso que se hizo en el nivel. Esto es tanto a favor para Homefront. Además, fíjate la minita que tengo de compañera, es una alegría ya tener esto, eh. Bueno, comenzamos, eh. La refriera. Voy a ir a la derecha. Atención. Voy a ahorrar unas cañeritas. Epa, epa. Voy en la colorada. ¡Lanzad una granada, joder! ¡Ah! ¡Granada! A ver cómo huele eso. ¡Bien! ¡Granada! ¡Bien! ¡Joder! ¡Granada! 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 ¡Cuidado al disparar! ¡Cuidado con los surtidores! ¡Que les den! ¡Si explotan, no los llevaremos con nosotros! ¡Son demasiados! Son como min. Pero esta minita no sabe cómo pelea, es un espectáculo, vale por cien. ¿Qué le pegué en el tanque nasta? Quizá para poner los choricitos y los chinchulines. ¡Uy, la conchinchina! Vamos, acá vamos avanzando. No te lleves el tambor puesto. A ver dónde va este. Es más cabrero este. Con ganas de disparar. Mi amor. Yo me moví. Quiero entrar en el fragor de la lucha. A mi señal. ¡Ahora vamos! A correr. Una ciudad bastante destruida. Estamos a salvo. Un atajo. Primero las damas. No contaba con que mandasen a todo el ejército a por nosotros. ¿Qué esperabas? Has abierto la caja de Pandora. He leído tu expediente, Jacobs. Espero que estés a la altura. Tranquilo, Connor. Boone lo ha elegido por algo. ¿Qué es eso? ¿Un piloto con experiencia en...? ¿El diario? Hay peor cosa que leer todas estas pelotudeces. ¡Combate! Seguro que podría encontrar a otro sin que nos persiguiese un tanque. Hay un callejón sin salida dentro de un par de calles. Hay un callejón sin salida dentro de un par de calles. Jacobs, sube y cúbrenos mientras comprobamos el siguiente patio. ¡Sí, señor! ¡Ay! ¿Esto acá qué tan... ...el arbolito? Yo disparo. ¡Bajame a hinchar las pelotas con tanta sigilosidad! Me falta un sniper acá. ¡Uh! ¿Qué pasa? No tengo bala. ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Percha me hicieron! ¡Oh! ¡Qué bolito juguete! ¡Venga! Tomá, tomá, tomá Qué barrida, eh Forgamer Es el parte madre Menos munición tiene esto Uy, granada Recupero Acá nada, para los muchachos Buena A ver si hay algún riflecito por acá Sí señor Sí señor Pero tienen menos Bueno, no hay ¿Cuánto iría acá? Junto al motor Poné la turbina esta El avión, parro tío al menos Tomá, tomá ¿Qué pensabas? Cabrero Los norcos Ametralladora en la ventana de la segunda planta No se tiene ametrallador No te preocupes Que Forgamer Está cuidándote las espaldas ¿Dónde compro? Balitas No me queda otra ¿Qué te pensabas? ¿Qué te iba a ser tan fácil? Tengo que ir hasta allá Tengo que ir hasta allá Si no paro este de acá arriba Un APC Fuera del patio Un APC ¿A dónde está el APC? Acá está el APC Llega a esa ventana Uy, boludo Qué arsenal que tengo acá Necesitamos explosivos para acabar con ese APC Te encuentra algo Ahí está Ahí le tiré Uh Lo volé, boludo Bueno Otro más Un par de cargas Ahí va Miren esto Volé un tanque de 3 millones de dólares Por lo menos ¿Qué te pensabas? Estás con Forgamer acá Salto por arriba De los techos ¿Dónde se fue el cabrón este? Seguimos Revere Road está pasando a estos patios Qué raro que viva gente tan cerca de los escombros Es aún más raro que no estén aquí ayudándonos Gallinas El electromagnetismo Les habrá freído las pelotas Al ver caer un avión del cielo Deberían hacerse a las armas Pero no Tal vez no estén listos para luchar Al APC no le importa a esta gente Solo intentan seguir adelante con su vida Además Boone te dio una orden Las puertas pateadas Boone no está aquí Haremos lo que haga falta para sobrevivir Vamos mi amor Es mejor vista Ver una minita así Que un soldado Culo sucio ahí Dale loco Caminá La viruta Seguimos Por todos estos patios El barrio civil Como acá hay Un piquete Protestantes De esta manera Hicimos Un capitulito de Homefront Juegazo eh Que vamos a seguir Haciendo gameplays Como hacemos Constantemente Con toda la calidad De Force Gamer Zero One Luchamos por esta gente No nos escondemos 22